Bien, bienvenido con todos los alumnos del primer año de secundaria. Ahora vamos con el curso de trigonometría, el tema Teorema de Pitágoras. Bien, ¿qué me dice o qué ustedes van a aprender acá? Van a aprender cómo aplicar el Teorema de Pitágoras en los triángulos rectángulos para poder hallar la hipotenusa o los catetos de los triángulos. Bien, empezamos entonces ahora. Bien, fíjense acá. Acá tengo un triángulo rectángulo. Estos dos lados que están al costado del ángulo 90 o los lados menores del triángulo rectángulo se le conocen como catetos, es decir, A y B son catetos, tal cual me lo mencionan acá. La longitud mayor de este triángulo es la C, se le conoce con el nombre de hipotenusa. Bien, se le dice triángulo rectángulo porque tiene un ángulo que forma 90 grados. Bien, ¿qué me dice Pitágoras? Acá está. ¿Qué me dice? Que la hipotenusa al cuadrado, significa C cuadrado, es igual a la suma al cuadrado de los catetos. Es decir, A al cuadrado más B al cuadrado. Es el teorema muy fácil de comprender. ¿Ya? Es decir, si quieres hallar la hipotenusa, estos dos al cuadrado, la hipotenusa al cuadrado. También, si quieres hallar el valor de uno de los catetos, también puedes utilizar esta misma fórmula de Pitágoras. Bien, vamos a ver acá, recuerden, vamos a autoevaluación. Recuerden que los catetos son los dos lados menores y la hipotenusa es el de mayor longitud. O también lo puedes distinguir la hipotenusa porque está al frente del ángulo de 90 grados. La hipotenusa siempre es el que está al frente de 90 grados. Y los que están al costado son los catetos. Bien, ahora sí vamos a ver cómo desarrollar los ejercicios de acá. Bien, aquí está. Empecemos chicos, tomen mucha atención. Esto es el mismo libro sobre desarrollar. Ustedes lo van a pasar esto al cuaderno, el desarrollo completo. Así que, atención. Bienvenidos a los alumnos del primer año de secundaria. Continuamos con el tema número 4, que es teorema de Pitágoras. Bien, ya hemos visto la parte teórica, empezamos entonces con los problemas. Bien, fíjense ustedes acá. Fíjense ustedes, ¿qué me dice? Se completan los recuadros aplicando el teorema de Pitágoras. Estamos en la parte de evaluación. Primera pregunta. ¿Qué me dice acá? ¿Cómo puedo aplicar Pitágoras acá? Pitágoras me dice que la hipotenusa al cuadrado, es decir, B al cuadrado, es igual a los catetos al cuadrado. Significa el cuadrado más el C al cuadrado. ¿Cómo sería el siguiente triángulo? Fácilito. N al cuadrado igual a A al cuadrado más N al cuadrado. ¿Cómo sería el tercer triángulo? La hipotenusa, recuerda que la hipotenusa siempre es el más, porque tiene mayor longitud, que es el P. Por lo tanto, el P al cuadrado es igual a E al cuadrado más E al cuadrado, como me está diciendo este triángulo. Bien, entonces pasamos a la segunda pregunta. Me piden calcular X acá. La hipotenusa al cuadrado es igual al cateto al cuadrado, por lo tanto lo hago. X al cuadrado igual a 12 al cuadrado más 9 al cuadrado. Pero 12 al cuadrado es 144 más 81. ¿Cuánto me da esto? 4 más 1 es 5, 14 más 8 es 22. Pasa como raíz, sería raíz de 225 y X sería tan solo 15. Y como está acá, el 15. Bien, pasamos a la siguiente. Me piden calcular M, entonces igual, pita horas. M al cuadrado es igual a raíz de 7 al cuadrado más 3 al cuadrado. Siendo esto la hipotenusa, M al cuadrado. Recuerda que esto se va, me queda 7 y 3 al cuadrado es 9. La suma de 7 más 9 me da 16, pasa como raíz. Raíz de 16, M vale 4. Acá lo borramos esto para que sea la alternativa. Sale 4. Tan solo es aplicativo, pita horas, hipotenusa al cuadrado es igual al cateto al cuadrado más este cateto al cuadrado. Bien, pasamos a la siguiente. La pregunta número 4, igual, me pide calcular M. Bien, vamos por acá. Acá. Acá sería entonces, en el cuadrado igual a 2 al cuadrado más 4 raíz de 2 al cuadrado. En el cuadrado es igual 4 más... Recuerden que, por álgebra, el exponente afecta a ambos. Sería 4 al cuadrado, sería 4 al cuadrado y raíz de 2 al cuadrado. En el cuadrado sería 4 más... Sería 16, se me va a ellos 2, me queda 2. En el cuadrado es 4 más 32. Esto, ¿cuánto me da? 36. Entonces, si paso esto como raíz, raíz de 36, se estaría dando 6. Bien, continuamos entonces. Acá voy a marcar la alternativa con la pregunta número 5. Me piden calcular Y de esto de acá. Bien, pasamos entonces. 41 al cuadrado es igual a 40 al cuadrado más Y al cuadrado. 41 al cuadrado es 1681. 40 al cuadrado es 1600 y Y al cuadrado. Esto lo paso a restar, le da 81. Él lo pase a restar. 1681 menos 1600, le da 81. Y al cuadrado, el cuadrado pásalo como raíz, raíz de 81, me da 9. Todo es aplicativo Pitágoras. Pasamos a las 6, le piden calcular A. Bueno, me dice A, pero acá hay un que... Vamos a calcular aquí. ¿Cómo sería? Y al cuadrado es igual a 6 al cuadrado más 8 al cuadrado. 6 al cuadrado me da 36. 8 al cuadrado, 64. Quedándome que Y al cuadrado es 36 más 64 es 100. Y raíz de 100 me da 10. ¿Hasta acá alguna duda? Muy bien. Entonces, pasamos a la última. Acá. Me piden calcular N. Igual le aplicamos Pitágoras. A ver, vamos a ver acá. Sería hipotenusa al cuadrado, que es 26 al cuadrado. 10 al cuadrado del cateto. Él es 4N. Más 4N al cuadrado. A ver, chicos. 26 al cuadrado, ¿cuánto es? ¿Cuánto? Bien. Y vamos a ver. Ya lo sacaron ustedes. 676 igual a 100 más, esto afecta a los dos, 4N al cuadrado. Pásalo a restar. Me da 576 igual a 16N al cuadrado. Muy bien. Esto pásalo a dividir. 576 entre 16 para obtener N al cuadrado. Entonces, ¿cómo sería? 576 entre 16 me da 36, que es N al cuadrado. Recuerden que esto pasa como raíz. Raíz de 36, N valdría 6. Bien. Eso es todo. Espero que lo hayan entendido. Hemos resuelto las 7 preguntas. Y ya vayan para su tarea. Recuerden que tienen que presentarme las tareas faltantes. Bien. Ahora pasamos, como os dije, a las tareas. Bien. O en el libro, ábranlo. Vayan donde diga tarea. Me van a presentar los 5 primeros problemas. Es decir, la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. Recuerden. La 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. Me lo presentan en una hoja, toman la foto. Y ahí la hojita lo pegan en su cuaderno. No se olviden que en la clase del video, por favor, anótenlo en el cuaderno. Solo los ejercicios. La tarea también lo deben de pegar. Bien. Tienen toda la semana para presentarme la tarea. No se olviden las tareas pasadas. Por favor, no he recibido casi tareas de trigonometría de primero. ¿Ya? Así que si no presenta, automáticamente van a tener cero. Ya se estoy advirtiendo. Ya va a dos semanas y no me han entregado la mayoría de sus tareas. O si no, voy a mandarlo. Voy a publicar en el siguiente video la relación de aquellos que no me han presentado tareas. Bien. Nos vemos, chicos. Hasta la última. Hasta la siguiente clase.